Junio de 1944 en Venezuela fue uno de esos meses propicios para que las ediciones de los periódicos se votaran temprano. En Europa estaba en pleno apogeo el contraataque soviético contra el ejército alemán, cuando de pronto el 6 de junio el periódico El Nacional se vio precisado publicar la primera edición extraordinaria de su historia. Estados Unidos acaba de iniciar el desembarco de sus tropas en Normandía, con lo cual la Segunda Guerra Mundial estaba en su etapa final. En la escena local caraqueña había otras cosas en que ocuparse. Estaba por producirse un paro de autobuceros y tranviarios. La gasolina acababa de bajar su precio a 4 centavos el litro, y el kilo de carne subía a dos bolívares. En el recién inaugurado contexto del crimen como noticia, ya se registraban asesinatos atroces y situaciones dramáticas. Y uno de los casos más impactantes fue el de Jesús Enrique Valle Media Villa. El 12 de junio de 1944, el cadáver de un joven estudiante de medicina es encontrado en el sonar de una casa aledaña a la avenida La Paz. A pesar de que todo parecía indicar muerte natural, van apareciendo indicios y testigos que hablan del asesinato, en donde la intervención de la prensa llega a profundizar las pesquisas generando sorprendentes revelaciones. Desde la última quincena de diciembre del año pasado, la familia Valle Media Villa ocupaba una habitación en la casa de la familia Trejo, situada en la tercera calle de Bellavista, número 11. Era una familia reducida, integrada por la abuela, la señora Teotiste de Valle, y los nietos Carmen Hortensia, de 15 años, y Jesús Valle, de 21 años. Este último era estudiante del segundo año de medicina. Por la proximidad de los exámenes de fin de curso, acostumbraba irse a estudiar durante gran parte del día a asombrados sitios de la avenida La Paz. Muchos de sus compañeros lo llegaron a ver acostado al pie de un árbol al repaso de sus textos de anatomía. Corría el 9 de junio cuando Jesús Enrique, poco antes de las 2 de la tarde, salió de su casa, besó como era de costumbre a su abuela y a su hermana menor, y les dijo, voy a estudiar un poco, estaré en la avenida. Llegada la noche, no regresó, tampoco al día siguiente, el domingo. Su hermana y su abuela comenzaron a inquietarse, pero al principio creyeron que se trataría de alguna invitación recibida por parte de sus compañeros, para alguna fiesta de estudiantes. Amaneció el lunes y no apareció aún llegada la hora del almuerzo. Los familiares del joven comenzaron a informarse de su paradero, preguntando a otros estudiantes, ya que varios lo vieron por última vez en la tarde del sábado. Dos días después, el 11 de junio, el agricultor Fernando Hernández, domiciliario de las barracas cerca de Bellavista, fue después del mediodía a llevar su caballo para que pastase en el monte cercano a la redoma del Puente de la Paz. Ató su caballo y regresó por un camino estrecho, notando con asombro que debajo de un árbol pendido sobre la grama estaba un hombre, el cual resultó ser el cadáver del joven Valle. Estaba acostado al lado con un tratado de anatomía en su mano derecha, y junto a sus piernas estaba un cojín de algodón forrado en color negro. Al alza del cárcel advirtió que estaba muerto. Todo el cuerpo se encontraba lleno de moretones, escapándose el hino de sangre por la boca y la nariz, y por los síntomas comprendió que estaba empezando a descomponerse. El cuerpo encorvado daba la impresión de haber sido acomodado por alguien interesado en hacer desaparecer todo indicio de crimen, para entorpecer y desviar las investigaciones que debían practicarse. Además, el cuerpo vestía un saco de color verde y pantalones grises a raya. Inmediatamente, Fernando Hernández, en colaboración con varios albañiles que trabajaban cerca, dio aviso en la casilla policial de Bellavista, que a su vez participó a la jefatura de la vega y el juez de aquella parroquia, Miguel Torrealba. La hermana menor, Carmen Hortencia, enterada del suceso, corrió al lugar en compañía de dos amigas. Al principio, un grupo de agricultores afirmaba que, por las características que presentaba el cuerpo, parecía haber sido víctima de una mordedura de culebra, ya que en el lugar abundaban. Descartada esa posibilidad, quedaría la aceptada por las autoridades, una hemóptisis, es decir, una emisión de sangre desde el aparato respiratorio, la cual tampoco se pudo comprobar, ya que los informes que se obtuvieron indicaban que Jesús Valle no padecía de afecciones pulmonares. El cadáver fue conducido al Hospital Vargas y entregado a sus familiares, actuando en el reconocimiento de la medicatura forense y la jefatura civil de La Vega, así como el juez de la parroquia. Es verdad que la investigación detectivesca en aquel entonces estaba muy retrasada, al igual que el periodismo. Pero fueron precisamente dos reporteros, quienes eran Raúl Domínguez de Últimas Noticias y Juana Costa Cruz del Nacional, quienes vieron el asunto desde otro punto de vista. Ese joven pudo haber sido asesinado. Así fue como esta noticia se convirtió en el primer caso criminal periodísticamente tratado con profundidad. También fue la primera vez que los periodistas se empeñaban en contradecir el dictamen oficial que indicaba muerte natural. El caso tenía sus complicaciones. Jesús Enrique Valle se encontró el día 9 de junio con unos amigos en el Calvario. En horas de la noche, regresó a la avenida La Paz, donde no solo estaba en su residencia, sino en una llamativa quinta en la que trabajaba a una joven, María de Jesús Nieves. Muchacha a la cual supuestamente Valle le hacía visitas clandestinas. Al comienzo de la avenida Rotaria, la cual parte desde La Paja hacia el norte, se alzaba una hermosa construcción, La Quinta Amarilla, ubicada a 50 metros del matorral, donde fue hallado el cuerpo del joven. Dicha casa estaba habitada por Max Guevara y su esposa Elisa, y en el domicilio trabajaban dos mujeres, su sirvienta Julia Ramona Pérez y la joven niñera María de Jesús Nieves, quien en su momento tenía muchos pretendentes estudiantes. Sin embargo, tenía un novio oficial que era un cabo en el ejército y además muy celoso con ella. Según las palabras de Julia Pérez al periódico El Nacional, ella comentó lo siguiente, Fue la noche del sábado 10 de junio, después de las 10 de la noche, cuando yo estaba acostada. Los señores dormían ya en su habitación, del segundo piso, y María Nieves todavía estaba despierta por encontrarse lavando la ropa del niño que cuida. De pronto, sentí unas pisadas en el corral que está enfrente a mi cuarto. Me quedé atenta y percibí el ruido que metía alguien al tantear la cerradura de la puerta que dase al interior de la casa. De manera alarmada, me levanté y encendí la luz del pasillo. En ese momento sucedieron dos cosas al mismo tiempo. Primero, escuché la voz de María Nieves que me pedía ropa del niño que yo había lavado. Y segundo, un hombre joven, bien vestido, pasó corriendo a mi lado y asustada, comencé a gritar a todo pulmón, ¡un ladrón, un ladrón! ¡Señor Guevara, socorro! ¡Aquí hay un ladrón! Di varios gritos mientras el hombre, al que no le pude ver la cara, atravesaba el corral a toda carrera y se perdía en la oscuridad. Pude notar que vestía un suéter verde oscuro y pantalón color claro, ropas muy parecidas a las que usaba el estudiante Valle cuando fue encontrado. Después de eso, el señor Guevara me preguntó desde su cuarto si me había asustado. Ninguno de los dos señores se levantó y yo, todavía alarmada, le conté lo que había visto a unos transeúntes, que supongo eran estudiantes que pasaban. Al rato, todo se calmó y María Nieves se acostó, pero me miraba la cara riéndose de mi susto. Según Julia Pérez, Max Guevara se había despertado. El hombre miró hacia afuera en busca de rastros del fugitivo. Sin embargo, nada pudo observar en la oscuridad. Al día siguiente, Julia Pérez se despertó, se dirigió al corral y encontró una boina oscura de las usadas por los estudiantes en la misma dirección en que huyó el supuesto ladrón, dando a entender de que a éste se le había caído al que escapaba. Ella conservó la prenda de su poder hasta el momento en que llegó el señor Torrealba, quien era juez de la parroquia de La Vega y se la incautó. Posteriormente a eso, la sometió a un interrogatorio relacionado con el caso. Cuando se le preguntó si María Nieves sostenía encuentros privados con los estudiantes, ella nos respondió Ella es una mujer muy simpática, pero tiene su novio. Lo que me extraña es que ella no se haya asustado tanto como yo. También hizo saber a los periodistas que el novio de la muchacha que era a cabo del ejército era extremadamente celoso con ella. En la autopsia del cuerpo de Jesús Valle se presentaban marcas de estrangulamiento ocasionándole la muerte y en la arteria carótida izquierda había una extensa herida cortante hecha con un puñal, quedando en evidencia el homicidio. Sin embargo, no existían móviles para elaborarlo, pues en la investigación se determinó que el estudiante y sus antecedentes no poseían enemigos conocidos ni andaban malos pasos, según su compañero. En la autopsia del cuerpo de Valle se observó que la corbata estaba presionada al cuello, pero sin duda no sirvió para estrangularlo. Lo más probable es que se había usado una cuerda o un mecate, específicamente un mecate igual a los que usan los empleados para amarrar perros guardianes. La pregunta era ¿quién lo hizo y por qué? Entre los rumores de aquel entonces se encontraba que el crimen era por motivo pasional, alguien que celara a María Nieves pues las condiciones del cadáver daban a entender de que el homicida era un hombre en buena condición física. El 15 de junio a tempranas horas el juzgado de la parroquia de la Vega comenzó a citar testigos y personas que declarasen en el sumario y fue a las 7 y media de la mañana que fue llevada al tribunal María de Jesús Nieves la niñera de la Quinta Amarilla quien en su momento parecía conocer todo el enigma del caso quedándose en el juzgado hasta la una de la tarde hora en la que el juez salió de comisión igualmente acudieron los antiguos amigos de Jesús Enrique entre ellos Rogelio Manes quien vio por última vez a Jesús el 10 de junio a las 9 de la noche junto a su compañero Ramón y Yamerendi ambos habían acordado de verse con unas amigas y después dar un paseo por la avenida La Paz también fue citado el estudiante Pedro Carreño y el señor Max Guevara el habitante de la Quinta Amarilla aquella misteriosa noche en una curva de la avenida Rotaria se encontraba estacionado un auto con las luces encendidas y los testigos indicaban que vieron un hombre dando voces airadas el cual subió al estribo de ese carro color negro emprendiendo una carrera en persecución del estudiante Jesús Enrique que había tomado la dirección hacia el monumento Udon Pérez en la redoma de La Paz lo más probable era que el carro lógicamente alcanzó al estudiante que se retiraba el sujeto del auto ayudado por un cómplice que manejaba atacaría al estudiante que lucharía para defenderse pero si serían dos contra uno lo más probable es que no había manera de ganar la pregunta es ¿quiénes eran estas dos personas? ya que si estaban ahí desde antes debían tener montada una guardia para vigilar y atrapar al estudiante en el momento exacto en que saliera los testigos afirmaban que el perseguidor por las voces airadas que daba iba enfurecido y lo más probable es que un hombre en ese estado sería capaz de cometer un crimen según ellos de ser ellos los criminales no serían ellos quienes cargaron el cuerpo hasta el matorral más cercano y los situaron de manera de no despertar sospechas por el asesinato junto al cadáver aparecieron estopas del carro entre ellos y alguien está el verdadero culpable si los resultados de la autopsia indicaban estrangulamiento de qué manera precisamente dieron muerte a Jesús Enrique Valle Media Villa Raúl Domínguez el periodista no descansaba y según este escribiendo en su columna decía lo siguiente todo parece indicar que había comenzado la hora cero para los responsables de la muerte de Jesús Valle y no sería de dudar que de un momento a otro quedara esclarecido definitivamente el caso y si ellos se realizan se habrá salvado el verdadero concepto de justicia en Venezuela tanto fue el impacto social que obtuvo este caso que la juez Reina Morales mandó a citar a Antonio Arraiz director del Nacional y a Pedro Veroes director de Últimas Noticias con el fin de identificar a los periodistas que redactaban las noticias sobre el caso el día 29 de junio a las 7 de la noche Max Guevara quien en su momento era el principal sospechoso del suceso atacó brutalmente en el rostro a Antonio Arraiz presuntamente por dañar su imagen y perder credibilidad a quien se le detuvo momentáneamente y después se dejó libre un año después el 13 de junio de 1945 fue realizada una investigación sobre el caso y a la una de la tarde el juez Jesús González en compañía del secretario tribunal Ricardo Araujo y varios agentes de la Oficina de Investigación Nacional y del Servicio de Laboratorio de la Comandancia General de Policía se llevó a cabo una inspección del plano topográfico donde fue encontrado el cadáver el 17 de diciembre el expediente Jesús Valle fue solicitado por el juez un guardilla gustamante el cual para ese entonces permaneció en primera instancia esperando para ser enviado al juez de instrucción el doctor González para reactivar las actuaciones judiciales que se llevan paralizadas para el análisis de esta última escena el juez González llevó a los testigos Oscar Canino y Pedro García quienes habían sido fuertemente interrogados en el juzgado ya que los testigos aseguraban que ellos figuraban por los que por los que persiguieron a Jesús Valle supuestamente García era el que manejaba mientras que Canino era el copiloto previamente Pedro García fue interrogado hasta las dos y media de la tarde este informó que manejaba a lenta velocidad por la avenida La Paz cuando le salió Oscar Canino al encuentro pidiéndole que se parara García había escuchado gritos de mujer desde el asiento de su carro además explicó que Canino había subido al estribo izquierdo del carro por el hecho de que los vidrios del lado derecho donde se estaban manejando no estaban subidos y no podía agarrarse de la portezuela por ese lado hecho que también afirmó Oscar Canino los investigadores se preguntaban cómo pudo García escuchar los gritos que dijo si éste llevaban los vidrios alzados ellos andaban en un tipo de limusina y en ese modelo de carro con los vidrios alzados es imposible escuchar sonidos exteriores según indicaban Jesús Valles se detuvo un segundo en el pilar que señala la entrada de la avenida Rotaria y continuaba su ida sin que éste fuera alcanzado por ellos cómo explican los perseguidores del estudiante el hecho de que no pudieran darle alcance yendo ellos sobre un vehículo motorizado y el perseguido estaba a pie después de eso los oficiales se trasladaron a la avenida La Paz es en este punto de la historia donde se reconstruyeron escenas relativas a la posición que tenía el cadáver y también sobre su persecución antes de morir para ello se retrató una simulación sobre la misma avenida con el mismo carro de Pedro García y poniendo a correr a un individuo joven y sin cansancio demostrando que el carro sí fue capaz de alcanzarlo pero algo extraño ocurrió ya que al día siguiente el secretario del tribunal en donde estaba el caso del estudiante llamó misteriosamente al reportero Raúl Domínguez informándole que el juez Hugo Ardilla prohibió seguir investigando el caso el 12 de enero el 12 de enero la alta corte superior reanuda las investigaciones y dos semanas después los oficiales de la oficina nacional de investigaciones llevaron a María Nieves Julia Pérez y a Oscar Canino a la quinta amarilla esto con el fin de que dieran una secuencia de los hechos primero interrogaron a María Nieves sobre el momento cuando Julia Pérez viaja a Jesús Valle según María Nieves Jesús y ella se lograron hablar desde la ventana y la última vez que lo vio fue desde una pequeña puerta del patio derecho de la quinta saliendo del recinto hecho que también declaró Julia Pérez su compañera de trabajo lamentablemente se existían grandes contradicciones entre las declaraciones de ella y las de Oscar Canino en cambio Canino decía que Valle o un sujeto muy parecido a él salió de la casa por la cerca de Alambre en un lugar cerca del garaje dio la vuelta a la casa y salió por el frente ella se mostró serena aunque un poco nerviosa por las preguntas de los policiales mientras que Canino se limitaba simplemente a mover la cabeza dicho interrogatorio puso en claro las diferencias en las declaraciones anteriores lo que hacía suponer que las últimas indagaciones dieron su fruto y se presumía ya un desenlace para el crimen ya las declaraciones conjuntas de María de Jesús Nieves y Julia Pérez puso en claro que hay personas indiciadas como cómplices y se descarta la idea de muerte por inhibición confirmándose aún más que la teoría de que los perseguidores lo alcanzaron en un carro era verdad aunque los sospechosos alegaran que tal evento jamás sucedió sin embargo María Nieves declaró haber escuchado el freno del carro en el que iban Oscar Canino y Pedro García y vio cuando estos descendieron para atraparlo al haber notificado que Canino mintió en varias oportunidades al ser interrogado por los jueces la Dirección Nacional de Investigación tomó medidas en el asunto sus contradicciones lo hicieron ingresar a la cárcel Modelo desde mediados de enero de 1946 aunque poco después fuera liberado ya siendo el 9 de junio a las 7 y 20 de la noche el Servicio de Investigación Nacional detuvo en sus domicilios a Oscar Canino y a Pedro García ambos fueron trasladados a la oficina del servicio y allí se les libró boleta de encarcelación para el alcalde de la cárcel Modelo Pedro García comentó lo siguiente en su detención si es por la cuestión del estudiante no me explico por qué me detienen todo lo que sé lo dije ya y no tengo ningún delito pendiente el juez sabrá lo que hace y supongo que podrá basar su decisión pero esta es la mayor injusticia que se puede cometer con un hombre que no le ha hecho mal a nadie Canino por el contrario no emitió ningún comentario ambos fueron sometidos a requisa y seguidamente los trasladaron a la cárcel los familiares del estudiante asesinado quienes habían seguido las gestiones de las autoridades judiciales esperaban finalmente un resultado la señora teotiste de Valle abuela del difunto y su hermana Carmen declararon lo siguiente estamos conformes con las gestiones realizadas hasta hoy por los investigadores y el juez González también por la colaboración activa de los reporteros del nacional y últimas noticias que hacen suya las labores de esclarecimiento pero es natural que deseemos una solución amplia del hecho y que los responsables sean castigados como se merecen el tribunal supremo de justicia dictaminó la detención de García y Canino pero dejó abierta la investigación en cuanto a culpabilidad mediante transcurría el tiempo y conforme apareciera mayor evidencia la última vez que los reporteros hablaron con la sirvienta Julia Pérez ella informó lo siguiente aquella noche había visto unos hombres que conocían el cuerpo del joven estudiante hacia el matorral donde horas después apareció el cadáver la noche era oscura pero a pesar de eso seguía viendo por la ventana y los vi 15 minutos después cuando salieron del matorral donde dejaron el cuerpo que transportaron al parecer Julia Pérez sentía temor hacia alguna venganza personal y por eso no había declarado esta información en el tribunal y decidió dársela a la central de investigación nacional dando a entender que la detención de García y Canino estaba basada principalmente en esta nueva información en la misma disposición jurídica emitida por el juez Julio Rosales se ordenó el auto de detención contra otras personas complicadas en el asesinato en consecuencia más tarde fueron detenidos por agentes policiales el dueño de la Quinta Amarilla Max Guevara ya que se había confirmado que este había denunciado que un individuo merodeaba su casa con frecuencia siendo probablemente Jesús Valle el primero de agosto del 46 el juez Julio Rosales emitió una detención contra el agente policial Federico Puente que según declaraciones de los testigos estuvo persiguiendo a la estudiante además de Oscar y Pedro igualmente se encontró involucrada en la detención una mujer llamada Mercedes González la cual declaró que había recibido dinero de una persona que vivía en Puerto Cabello con el objetivo de callar los detalles que presenció en el asesinato a ella se le aplicó un castigo al citar a dicha persona en el tribunal y esta negar la información todos los días había menos espacio para el caso Valle Media Villa el país estaba convulsionado y la gran mayoría de los periodistas protestaban porque no salía nada sobre el alto costo de la vida la política enterró poco a poco el caso del estudiante y de sus implicados pero aunque Pedro García Oscar Canino y Max Guevara fueron llevados a tribunales salieron a los pocos días el caso nunca se resolvió judicialmente sin embargo Acosta y Domínguez abrieron las puertas del periodismo policial en Venezuela el caso de la avenida La Paz se convirtió poco a poco en un suceso remoto quien asesinó a Jesús Enrique Valle el caso quedaría en una pregunta sin respuesta Jesús Enrique independientemente de su vida privada fue una persona que murió con convicción e ideales sin una explicación clara de su triste muerte pero con un libro de su carrera en la mano nos deja claro que intentaba salir adelante a pesar de los obstáculos descansa en paz Jesús Valle Media Villa mil gracias por ver déjame tus comentarios y no te olvides suscribirte nos vemos en la próxima oportunidad